Yo creo que esa es la intención de todos y todas, los que están aquí en el presidio y miren, ahora si ni siquiera dije, con el permiso de elaborarme presidio, y vaya que está en un trinco ocurrido. Quiero agradecerles porque el hecho de que ustedes vean a todas estas personas aquí sentadas, no es porque no tengamos nada que hacer, es porque precisamente nos estamos ocupando de las necesidades que tiene nuestro municipio, atendiendo obviamente las recomendaciones del presidente municipal, el licenciado Víctor Manuel Marríguez González. Bueno, y para no cansarnos, como les dije, solamente nuevamente saludarlos, pedirles que pongan mucha atención a lo que les van a decir, porque al escuchar la palabra no hay paz y no hay seguridad, no es casualidad, es porque están sucediendo las infecciones y cada uno de nosotros puede ser un ente para salvar a otro compañero o compañera, a una persona, porque aquí no hay edades, para que nosotros demos ese conjunto y seamos el canal de salvación para estas personas. Muchísimas gracias, señorita, muchísimas gracias.